Archie Harrison Mountbatten Winsor nació a principios de mayo porque pronto será nombrado, pero cuando será preciso ser bautizado. Meghan Markle y el príncipe Harry presentaron al joven a Archie Harrison al mundo dos días después de su nacimiento. En las semanas siguientes, el duque y la duquesa de Sassix mantuvieron a su hijo recién nacido fuera del ojo público, compartiendo algunas imágenes seleccionadas con el mundo. Los fanáticos reales aprovecharon cada oportunidad para mirar al chico que rebota, muchos tristes porque las imágenes eran pocas y lejanas. Pero pronto verán a baby Archie en su segunda aparición pública en este bautismo, pero ¿cuándo es exactamente el bautismo y quiénes son los padrinos? El príncipe Harry y Meghan Markle compartieron una imagen de Archie como las nuevas armas del padre el domingo para celebrar el día del padre. Junto con la imagen, la pareja reveló detalles del próximo bautismo de su hijo. Se sabe que Archie se bautizará en la capilla de San Jorge en Winsor, el mismo lugar que la boda del duque y duquesa de Sassix y donde el príncipe Harry se bautizó en 1984. La ceremonia será conducida muy probablemente por el arzobispo de Canterbury. Durante una ceremonia religiosa, usará Font Lili, un tazón plateado que se ha utilizado para todos los bebés reales desde la princesa victoriana en 1841. El bebé Archie será bendecido con agua del río Jordán, que es donde se dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús mismo. Aunque un invitado se perderá el evento, reina. Se espera que asistan muchos miembros reales. Claramente tiene compromisos previos, lo que significa que no podrá asistir a la ceremonia de bautismo en julio. No fue un movimiento sin precedentes, el año pasado se perdió el sexto bautismo más grande del príncipe Louis Louis, pero asistió al bautismo de su octavo nieto Lena Tingle en marzo. Existe cierta especulación de que esta fecha dependerá del calendario de la reina, por lo que las dos opciones son julio. Antes de que el rey británico llegue a Balmoral para el verano o no después de que la reina regrese de Escocia a finales de octubre. Traje de bautismo Baby Archie seguramente usaría el mismo vestido de noche que el primo Príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Todos los bisnietos de la reina llevaban el vestido de bautismo y se esperaba que Baby Archie no fuera la excepción. El atuendo es una réplica del vestido que la reina Victoria confió a su primera hija, Victoria Adelaide Mary Louisa. La capa fue usada por 62 bebés reales, incluidos 5 reyes, durante los 163 años de servicio real. Fue guardado cuidadosamente durante muchos años, pero en 2004, la sobrina de la reina Louise Windsor se convirtió en la última persona real en usarla. Angela Kelly, la asesora de vestuario de la reina, más tarde alistó una copia, que se ha utilizado desde entonces. Padrinos La pareja de Sassix aún tiene que compartir los nombres de los padrinos elegidos para sus hijos, pero hay algunas opciones posibles para la pareja real. Según las casas de apuestas, los patrocinadores son probablemente amigos cercanos de Meghan Markle, Jessica Malrouni y la amiga de la infancia del duque de Sassix, Charlie Evan Stauvence. Otros candidatos incluyen la amiga de Meghan, Miss Hanonoo y Mentora, que se parece al príncipe Harry Markleier con probabilidades de 2-1 y 3-1 respectivamente. El príncipe William y Kate Middleton, duquesa de Cambridge, se consideran la opción posible con una probabilidad de 7-2, mientras que Tiggy Pettifer tiene una probabilidad de 4-1. Los actores famosos y los abogados humanitarios George y Amal Pluney recibieron 5-1 probabilidades, equivalentes a Lindsay Roth y Micholas Van Kutzen. Según Ladbrokes, la ex abogada de entretenimiento Benita Lee, quien tiene dos hijas cuya Sassix Dachis es una madrina, tiene una proporción de 1,5 para convertirse en la madrina de Archie. Otra posible madrina de la lista incluye, Serena Williams el 11 de febrero, se cree que la casa mentera es de la pareja de Bahía Litvon Westenol de Sassix el 13 de febrero y Geater Dorak 8-1. Tominsky, amigo de mucho tiempo del príncipe Harry, también se considera una opción posible el 6 de enero, mientras que Hake y Zoe Warren y Mark y Zoe Tyndall tienen una probabilidad de 10-1. Alexa Pati, de Ladbrokes, dijo, Jessica Malroney y Charlie Evan Straubensee parecen ser crucificados para convertirse en los padres de Archie, pero no nos sorprenderemos de ver algunos rostros famosos honrados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.